Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con pasión! ¡Gloria a nuestra armada! ¡Gloria a Chile vencedor! Son dos siglos que surcamos nuestro hermoso litoral, defendiéndolo en la guerra, protegiéndolo en la paz, ¡a este mar! ¡Nuestro mar! ¡Gloria a la Cámara! ¡En la proa sumanato nuestro lema de vencer! ¡Devencer! ¡Vamos morir! ¡Gloria a nuestra gran marinería! ¡Ahora no estoy contigo! tropas de marinas, gloria, gloria, hoy cantamos con pasión, gloria a nuestra armada, gloria a Chile vencedor. Nuestra singalura que la historia nos dejó, nuestra armada, pico de un bosque, la noche de todo, que nos dejó.